mis amigas bienvenidas a este nuevo vídeo tengo muchos sin grabar he estado bastante ocupada y he estado saliendo un poquito para lo de los regalos navideños y todo eso muchísima gente en las tiendas y yo no quiero salir tanto pero si he tenido que salir y todavía no sé no me acostumbro a estar grabando y cuando salgo porque me da pena y es un poquito difícil para mí porque ya les he comentado que en ocasiones cargo mi tanque de oxígeno ya a veces entre las tiendas sin él pero procuro no hablar ni nada por el estilo porque si me canso y empiezo a necesitar más aire tengo que tener cuidado tengo que tener cuidado para no ponerme mal y también para no estar exponiendo mis pulmones a a que baje mucho mi saturación y ellos se forcen a ésta se forcen al tratar de jalar más aire otras ocasiones nada más que salido y sería interesante para mí grabarles porque les enseñaría otra cosa a nada más de estar aquí en mi casa y así pudieran si ustedes gustan pues ver todo lo que hay en las tiendas hay cosas hay cosas muy muy lindas en las tiendas para para comprar ahorita tengo que salir porque mande arreglar una cadena es una cadena que tengo que es bastante larga y la mande a recortar y también mande a componer un anillo y un dije de una manita que mi mamá me trajo es como un cuarzo en forma de una mano y lo mande a poner una argollita para para andarla para para andármela colgando porque me gusta mucho como se mira y pues al ser un regalo de mi mamá me voy a alistar rápido y voy a salir nada más a recoger eso si llego a ir a alguna tienda lo cual no creo pero si llego a ir y se me hace un poquito sencillo grabarles yo les grabo estar buscando unas unas plantitas artificiales para poner en mi baño y también estoy buscando un tipo de escalera que vi vi en una aplicación como modo de decoración y yo quiero recrearla así que estoy en busca de esa escalerita y también lleva flores no flores plantas artificiales tengo una planta solamente aquí en mi casa y esa me la regalo mi esposo hace como dos o tres años esa plantita es de sombra pero he estado viendo algunos vídeos yo no he tenido el chance de preguntarle a mi pulmonólogo pero he estado viendo en algunos vídeos en donde dicen que las personas que hemos estado malas de los pulmones no es tan recomendable tener plantas dentro de la casa no sé si eso me afecte o no y tampoco sé realmente porque pero es una duda que tengo y ya no quiero meter más plantas naturales así que voy a tener que decorar las áreas que quiero decorar con este plantas artificiales así que es lo que tengo planeado hacer así que a ver qué pasa nos vemos en un ratito se baja de la jaula se baja y se hace pasar por un perro y viene y come croquetas iguales no desperdicia compré esto está súper grande voy a tener cuidado porque no quiero voy a tener cuidado con la jaula yo la hay permítanme tantito por amazon por si les interesa esto pues se le quita se lo puedes dejar pero se quita así viene las hojas vienen súper delgaditas y se alcanza a ver por acá atrás es de estas fibras que hay que que hay que tener cuidado porque las hojas son muy 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 fáciles de maltratar o de romper inclusive me gustó me gustó mucho está muy lindo está muy lindo y y Ya llegué de la calle, fui a agarrar las cosas que estuve mandando arreglar y también me pasé a la tienda a comprar unas cositas que estaba buscando para decoración de mi baño, o bueno, más bien para poner orden en mi baño. En la joyería donde yo mandé arreglar las cositas que les comenté, el dijecito que es de manita, es una piedra onyx, es una piedra negra onyx en forma de mano. Y traía ya un hoyito, un orificio para introducir el arito y o sea, solo era como de poner un arito y soldarlo y ya quedara para poderlo colgar. Pues la persona que me lo arregló le quiso hacer un aro un poquito más detallado, pues para que valiera la pena su trabajo quizá. Bueno, no sé, el punto es de que cuando yo estuve ahí y dejé las cosas para que me las arreglara, la persona le metió un arito y le cupo, o sea, no hubo ningún problema. Entonces, yo lo dejé con esa idea de que así se iba, se iba a quedar. Pero ahora que voy a recoger las cosas, resulta que donde ya estaba el, el orificio para meter el, el aro, está roto, está trozado por completo. O sea, lo trozó la persona esta y, y me dice, déjamelo y yo te lo arreglo. Es un resistol especial y con ese no vas a tener ningún problema y supuestamente que va a quedar. No tuve otra opción más que dejárselo porque no me van a reponer mi, mi dije. O sea, es un dije que me trajo mi mamá. Entonces no, aunque me lo repusieran, pues no es lo mismo. No me quedó otra más que dejárselo y voy a tener que ir hasta mañana por él. Y ojalá y quede como, pues no va a quedar como cuando yo se lo llevé porque cuando yo se lo llevé estaba completamente entera la pieza. Y miren, primero me fui a la, a la tienda de la segunda. Me compré este. Este me costó 3 dólares y es para colocar, es para colocar este jarrón y una, una plantita artificial que compré ayer. Este lo compré en la tienda de Marshalls. Costó 4 dólares. Este para poner cotonetes o algo me costó 5 dólares. Estos aceites esenciales lo compré solo por el de eucalipto y dice que son 100% puros. Y me encantó porque pude encontrar este. Este es de Too Faced y me costó 10 dólares. Súper raro porque en tienda como en Ulta todavía está como en 27 dólares. Y es el, el de tamaño regular. Solo había dos. Este y uno más pequeño que costaba 7. Este, que es este tono. Ahorita lo voy a probar. Ahí está. Este es el tono. ¿Saben cuánto me lo dejaron? En 3.99 porque no trae precio. Y la persona que lo fue a checar dijo que estaba en 3.99. Lo cual no creo porque yo he visto que estos labiales están alrededor de 10 dólares a 12 dólares ahí en la tienda. Trae una mariposa y trae esta, esta bolita con, con glitter ahí adentro. Y esta es una, un separa hojas para mi Biblia. Y esto ya queda colgando. Se mira muy lindo. Estuve aplicando el, el gloss de Too Faced. Así se miran. Siento ardor en todo alrededor de los labios. Y si los veo como más rojos porque me están ardiendo. Trae algo, pues obviamente que te pica y hace que se te inflamen un poquito. Agarraron un, no traigo nada de color debajo de esto. Así de, de este color. Se, se pusieron mis labios de que me están ardiendo. Ya terminé de, de recoger, de limpiar. Hoy me puse a sacudir un poquito. Solo me falta lavar trastes. Pero eso los voy, los voy a lavar en un ratito porque ya me canse. Como, eh, me pongo a hacer mis, veres aquí en la casa. Y en mi oxígeno, ay, no sé por qué se me puso bien rojo. Pero bueno, este, pues me canso todavía más. Pero creo que es bueno. Porque así estoy, estoy ejercitando mis pulmones. Pues sigan haciendo su función. Quiero abrir estos aceititos. Quiero olerlos. Yo ya tengo aceite de eucalipto. ¿Cómo huele este? Ay, sí, huele. Huele igualito que el que yo tengo. Ay, este huele rico. Menta. Y el de lavanda. De lavanda yo no tengo. Huele muy rico. Me gusta. Este me costó 8 dólares. Y están, están bien. El de eucalipto yo lo utilizo con un, un difusor que me regaló un primo. Y me ha servido mucho. Me ha servido cuando, tengo mucha tos. Unas gotitas de eucalipto con agua. Y lo dejo funcionar. Mis hijas estuvieron enfermas. La más pequeña tenía mucha tos también. Y se lo puse en su cuarto. Lo puse en su cuarto. Y le, le sirvió. Le ayudó muchísimo con la tos y con, con la nariz congestionada. Yo ya no voy a hacer nada. Yo me voy a, a tomar aquí un pequeñito descanso. Ya no tarda en, llegar mi hija de la escuela. Todavía no sé qué voy a hacer de comer. Igual quiero hacer un video de maquillaje. Porque me estuve comprando, unas paletas, una paleta de sombras que me gustó muchísimo. Y quiero estar realizando unos maquillajes. Quiero, quiero meterme más a hacer maquillajes porque es algo que me gusta y es algo que me entretiene. Y pues espero que a ustedes también les guste. Si no las veo en un ratito, pues entonces yo les agradezco de antemano que estén aquí acompañándome. Les agradezco mucho que se tomen un poquito de su tiempo para estar aquí conmigo. Eso, eso para mí es, pues yo lo, lo aprecio mucho. Ahora sí, mis amigas, me despido.